Chichica 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 Tenemos el rap en buenas manos, con líneas sobresalientes narramos lo cotidiano. Suelto mi proverbio sin óptico, con flomas todóntico, escupo al micro el puto diagnóstico. Poniendo insignia en esta intervención, lo traigo pasto en la estrofa y refinado en su ejecución. No puedo hacerlo de otra forma, un bloque es mi mental, vertedero cuando el sueño se trastorna. Revisa tus prejuicios injustos, aquí tenemos el remedio para tu atrofia del buen gusto. Sin alfombra roja ni frax de alta costura, yo distingo lo indigesto, contextos de altura. Ellos aseguran que me pueden marcar, mi rima es cáscara de plátano en su rueda como en Mario Kart. Cuando hay talento la pose queda al margen, a las pruebas me remito, mis palabras subliman la imagen. Besos pesados, versos pensados, esto no es estate atento, esto es un atentado. La bondad y el honor de mi padre hace que el cruel y el malicioso hombre de a pie me coja desprevenido mi aullido. Cinco resentidos buscan el sentido, escribiendo corazones y rapeando latidos. Hablando silencio a nivel nativo, con cada instrumental se va apagando el incendio del pensativo. Preso del nervio más persuasivo, con la tinta del dolor escribe el proverbio más vengativo. Mantengan esos egos lejos por favor, llamaron mi atención pero saltó el contestador. Dijeron que subieron como un trueno aspersor y me sonaron a una charla del tiempo en un ascensor. Hoy con irreverencia sigo el manifiesto, perdido en este propio bosque al que reforesto. ¿Quieren que exponga una razón de peso, maestros? Estoy perdiendo mi razón y mi peso por esto. Topé con estos búfalos siendo un crío, catorce años la canoa va surjando el río. Ya no hay desvíos, el mapa está bien claro y conozco bien el arrecife al que hemos llegado. ¿Cuántos vinieron pensando en lo supulento? ¿Cuántos se fueron palpando lo turbulento? ¿Quieren tener nuestro talento? No sin saber las heridas de guerra que esconde un sargento.